De River, de River les puedo decir que como particular damnificado, como particular damnificado, River va a iniciar la querella, ya la inició en el juzgado que le toque. Por sorteo, tenemos la identificación de esta horda de delincuentes que ingresaron a River, más de ciento y pico por el estacionamiento, donde entraron durante siete minutos, de acuerdo a lo que me informaron, porque yo estaba acá en AFA, entraron en la confitería, donde había socios, donde había chicos, y tenemos que terminar con esta violencia. Es una barbaridad que en un club en el cual se hacen tantos deportes, hay educación, colegio, ciento y pico entran, es imposible pararlos, porque la gente de seguridad privada que está en la puerta no puede parar ciento y pico de individuos que entran nada más que a producir daño a la institución. ¿Está registrado con las cámaras? Está registrado con las cámaras, hoy en este momento la policía está identificando, de acuerdo a lo que me cuentan, porque yo estaba acá, identificando a los que han producido estos hechos. ¿A quién lo atribuye, don Ojo? Lo atribuyo a que son los problemas de seguridad que tenemos que resolver en nuestra ciudad, en nuestro país, no puede ser que cien y pico de delincuentes entran y hagan lo que hicieron en el río. No tengo la medida de decir si son barras, yo lo que les puedo decir, tampoco sé si son socios, porque cuando cien y pico entran de golpe no lo puedo saber. ¿Se les puede ver la cara? Yo no les puedo... ¿Se les puede ver la cara? Sí, cómo no, disculpe, sí. Quiero repetirle, yo no estaba, estaba acá en AFA, me han informado, mis compañeros de comisión directiva, y de acuerdo a lo que me dicen, están identificados. Y en este momento la policía está viendo nuestras cámaras para proceder como corresponde, y espero que si realmente son identificados y son tomados y realmente son detenidos, no salgan a la media hora, que se queden adentro como realmente necesitamos en este país para que definitivamente terminemos con esto.